3, 2, 1, y a... 30, 3, pínticos, 30, 4, izquierda 30, 4, derecha, sobre pínticos 30, 4, izquierda 30, 4, derecha, sobre pínticos 30, 4, izquierda, hacia 3, pínticos 30, 3, izquierda Y pínticos, hacia 3, derecha 50, pínticos, y 3, derecha 30, salto posible 30, salto posible, hacia 4, derecha 30, pínticos, y 4, izquierda 30, pínticos, derecha 30, 3, izquierda 50, 3, pínticos, y larga 4, derecha 50, giró 3, derecha, sobre hielo 30, 4, izquierda 30, se larga 3, derecha 30, 2, izquierda 30, 3, derecha 30, se larga 3, izquierda 50, se larga 2, derecha 50, se larga 3, izquierda 50, se larga 3, izquierda 30, 2, derecha 30, se larga 2, izquierda Se cierra 50, 3, derecha 150, se larga 3, izquierda 30, 3, izquierda 50, 3, izquierda 50, 3, derecha 50, 3, izquierda 50, 3, izquierda 70, sobre nieve, y giró 3, izquierda hacia 5 derecha, hacia 4 izquierda, sobre píntico, 50, te larga 3 izquierda, 30, píntico y te larga 3 derecha, 30, te larga 5 derecha, sobre píntico, 30, 4 izquierda, 70, 4 derecha, 70, salto posible, 30, 4 izquierda, 30, 3 derecha, 50, 3 derecha, 30, píntico y te larga 3 izquierda, 30, 3 derecha, 30, 4 izquierda, 70, 5 derecha, 30, 4 izquierda, vale.